El primer síntoma cutáneo o signo puede ser la piel seca y el picazón, que en términos médicos hablamos de cherosis, piel seca y prurito, que sería el picazón. Esto puede darse por la zona del tronco, la zona genital y a veces también en el cuero cabelludo. Esto se debe, en primer lugar, por ejemplo, a la diabetes mellitus tipo 1, que puede aparecer normalmente con los síntomas típicos de micción excesiva porque haya una deshidratación. Pero la afectación de la piel por el exceso de glucosa y también la afectación de los nervios, del sistema nervioso autónomo, que regula las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas que producen sudor y producen el sebo, que hidrata la piel y también la protege. Tienen otro tipo de funciones, pues se afectan y esto dará lugar a una menor protección de la piel y una menor hidratación de esta. También será más susceptible a las infecciones. Pero todo esto hará que la piel sea más seca y que esto como efecto secundario dé lugar a una mayor picazón. Se piensa que normalmente estos dos síntomas, este signo de piel seca y picazón, están relacionados. Y también puede dar lugar a grietas en la piel en los casos que son más exagerados. La acantosis nigricans o acantosis pigmentaria se caracteriza por una piel más oscurecida en zonas de pliegues con un aspecto aterciopelado y suave y la persona a veces lo confunde con suciedad, pero se rasca o intenta limpiarlo y sigue allí. Se da, como digo, en las zonas de pliegues, sobre todo en la zona del cuello, especialmente en la parte de la nuca, también en las axilas, en las ingles. A veces también puede darse en la zona del ombligo y también el dorso de las manos, sobre todo en la zona de los nudillos, también en los codos, pero bueno, en zonas de pliegues en general. Esto está relacionado con la diabetes mellitus tipo 2, de forma que puede ser un síntoma o un signo inicial, pero también puede aparecer antes de que surge esta diabetes o prediabetes, de forma que puede ser un marcador de que tienes más riesgo de desarrollar esta diabetes. Entonces esto se debe o se relaciona con la resistencia a la insulina, es decir, que la insulina es menos efectiva y aumentará la glucosa, pero también la insulina y esto provoca un aumento de proliferación de queratonecitos, de células cutáneas que tienen más melanina y dará esta pigmentación más oscura. Pero hay que ir con cuidado porque además de estar relacionado con la diabetes mellitus tipo 2, también está relacionado con algunos tipos de cáncer, o sea que puede ser un signo de malignidad, por ejemplo, cáncer de hígado, de colon o cáncer de pulmón. Y también está relacionado con algunos suplementos y también con algún tipo de medicamento, como por ejemplo anticonceptivos, o sea, tratamientos hormonales o córticos tiroides, o suplementos con niacina que pueden dar lugar a esta acantosis nigricans. O sea que hay que tener en cuenta un poco todo esto. La dermopatía diabética también es un signo cutáneo muy frecuente y son manchas marronáceas redondas de un centímetro más o menos de diámetro que se dan en la zona de las tibias, en la zona de las espinillas y alguna vez pueden aparecer también en la zona de los muslos o en la zona de la parte baja del vientre. Normalmente se dan en diabetes de años de evolución en personas mayores de 50 años y están relacionadas con afectación de los pequeños vasos sanguíneos. A veces con un buen tratamiento pueden desaparecer, pero muchas veces persisten durante el resto de la vida de la persona. Los acrocordones son una especie de proliferaciones de la piel que parecen verrugas, pero no lo son. Se llaman también fibromas blandos o pólipos fibroepiteliales porque son unos pólipos benignos de proliferación de células epiteliales de la piel y entonces pueden tener una forma como filiforme. A veces son muy pequeñitos, otras veces pueden ser de un tamaño más grande y normalmente no tienen ningún color. Son del color mismo de la piel, pero a veces pueden estar hiperpigmentados. Normalmente es un problema estético que no tiene más importancia, pero a veces pueden dar problemas por el roce. O sea, yo he extirpado bastante, se los he eliminado precisamente por este motivo, porque resultaban molestos con el roce. Están relacionados con la resistencia a la insulina, es decir, con elevaciones de insulina en la sangre junto a la elevación de glucosa, porque la insulina es poco efectiva para realizar su función. Es decir, estaría más relacionado con la diabetes mellitus tipo 2. Entonces hay que estar al tanto porque si tienes un gran número de crocordones en las zonas de pliegues, como digo, en el cuello, en zona de axilas, en las ingles, a veces incluso en los párpados, pues esto podría indicar que tienes una diabetes inicial o una prediabetes o que tienes una resistencia a la insulina. Aunque esto se puede ver en muchas personas que no tienen ningún tipo de problema con el azúcar, pero habría que estar al tanto. Infecciones cutáneas. Estas infecciones de la piel pueden estar producidas por bacterias, por hongos o a veces pueden ser debidas a bacterias o a hongos que se sobre infecten y que se compliquen entre ellas. Esto se debe a que hay una menor respuesta inmunitaria y por eso es muy importante controlar bien la diabetes. Infecciones bacterianas pueden ser foliculitis, forúnculos, abscesos, celulitis en diferentes partes del cuerpo. A veces puede ser secundario a que haya habido una herida o un pequeño traumatismo y a partir de ahí empiece a complicarse la infección. Y infecciones por hongos son típicas las candidiasis que pueden afectar tanto a nivel genital como también en zonas de pliegues cutáneos. Por ejemplo, en axilas, en ingles o pueden afectar también en la boca, en diferentes partes del cuerpo. Y también puede haber dermatofitosis, que son otro tipo de hongos que pueden afectar a la piel del pie, la zona entre los dedos de los pies, que es lo que se llama pie de atleta o también las uñas de los pies, las onicomicosis. En fin, toda una serie de infecciones que hay que valorar y hay que prevenir con un buen control de la diabetes y también controlando la piel. La necrobiosis lipoídica son unos bultos rojizos que empiezan a aumentar de tamaño en la zona de las tibias, a veces también la parte posterior de las rodillas o incluso en los pies. Entonces van aumentando de tamaño y se transforman en un color más amarillento que por el centro es atrófico y por la periferia tiene un color más enrojecido o incluso un color violáceo. En la zona que es amarillenta también se ven pequeños vasos sanguíneos que se llaman telangiectasias o arañas vasculares que le dan un aspecto característico. Esto es raro y será solo un 0,3% de los diabéticos, pero se da más en diabetes que en la población general, se da mucho más. Y también está asociado a otras enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o la enfermedad de Crohn, el linfomas y otros. Puede que no dé ningún tipo de síntoma más que el aspecto externo, pero otras veces las personas se puede quejar de dolor, sobre todo si hay una ulceración. Y hay otros casos en los que se resuelve espontáneamente. Las ampollas del diabético es una manifestación rara de diabetes de larga evolución en la que normalmente ya hay afectación de vasos sanguíneos, de nervios, incluso de la retina en el ojo. Y que se caracteriza por aparecer ampollas grandes, tensas, de un contenido claro, a veces puede ser también hemorrágico. Y que como curiosidad no duelen ni pican, se dan sobre todo en las piernas y en los pies, pero pueden aparecer también en brazos y en manos y muchas veces desaparecerán espontáneamente. O sea que si aparecen ampollas que no duelen ni pican, pues hay que considerar que podría ser una diabetes de larga evolución. Alopecia en las piernas. Esto significa una pérdida del pelo en las piernas que se puede producir por una afectación de la circulación sanguínea que llega a las piernas y concretamente a los a los folículos pilosos, de forma que empieza a regenerarse con más dificultad el pelo hasta que llega a desaparecer las piernas. Y esto puede indicar una diabetes o que esta es una situación de prediabetes. Se da en un 6 por ciento de los casos. El escleredema diabético es un engrosamiento de la piel de la espalda y la parte posterior del cuello que normalmente se da en diabetes mellitus tipo 2. Suelen ser varones de 30 a 50 años y suelen ser también obesos. Está relacionado con la resistencia a la insulina. La esclerodactilía digital que consiste en un engrosamiento de la piel del dorso de las manos que se vuelve más gruesa y también más endurecida y más cerosa, con aspecto ceroso. Y dará lugar, conforme va avanzando hacia los dedos, a una rigidez pero sin dolor. Pero lo que hará es más difícil el movimiento de los dedos de las manos. El empedrado digital o pápulas de junle, que también son unos pequeños bultos, unas pápulas se llaman, que aparecen en las superficies extensoras de los dedos, por la parte esta de aquí, y pueden llegar a ser periungueales. En este caso se asocia más a la diabetes mellitus tipo 2 y el anterior, la esclerodactilia digital, se asocia más a la diabetes mellitus tipo 1. Los xantomas eructivos, que son bultos amarillentos pequeñitos de 1 o 2 milímetros con una base enrojecida que se dan normalmente en la zona de los codos, de las rodillas y también la parte de la cadera, de los glúteos, y que están relacionados con un mal control metabólico, concretamente con un aumento de los triglicéridos bastante exagerado, más de 700 miligramos decilitro. Y cuando controlas el metabolismo, es decir, cuando controlas los niveles de glucosa y los niveles de triglicéridos sobre todo, pues suelen desaparecer. Los xantelasmas son bultos amarillentos que aparecen en los párpados superiores e inferiores, son bultos de grasa y están relacionados también con la diabetes y sobre todo con los triglicéridos elevados y el colesterol elevado. Es algo parecido a lo que pasa con los xantomas eructivos. El granuloma anular también se ve con más frecuencia, que son unos bultos rojizos que van confluyendo, se unen y forman un anillo, de aquí el nombre de anular, y por el centro tienen piel sana. Se ve sobre todo en el dorso de las manos, a veces en los dedos, también en codos, en rodillas, a veces en otras partes del cuerpo. Hay formas que son generalizadas y que se ven más en diabetes, pero normalmente son formas que se autolimitan, es decir, que al cabo de un tiempo desaparecen espontáneamente. La rubiosis facial es otra afectación cutánea, que es un enrojecimiento crónico de la piel de la cara y del cuello, porque se afectan los pequeños vasos sanguíneos de forma que pierden tono muscular y entonces se tienden a dilatar. Y esto da esta coloración enrojecida en la piel. Se considera que es algo benigno, pero que puede ser molesto. Para controlar y evitar que aparezcan este tipo de lesiones, es importante controlar bien la diabetes, tanto con medidas higiénico-diatéticas, con ejercicio físico, con dieta y también con la medicación que haga falta. Para tener la glucemia, es decir, el nivel de azúcar en la sangre bajo control y que no lleguen a producirse lesiones en vasos sanguíneos, en nervios y también infecciones, que si todo esto se suma puede dar lugar a lo que llamamos síndrome del pie diabético, que es una complicación en la que se forman úlceras en los pies, que pueden ser cada vez más profundas, llegando a dar complicaciones graves que hay que intentar evitar a toda costa, también examinando los pies específicamente. ¿Por qué puede haber mayor afectación en la piel en la diabetes? Pues por afectación de los vasos sanguíneos, sobre todo de los pequeños vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia la piel, también por afectación de los nervios y también por disminución de las defensas o afectación del sistema inmunitario, de forma que se dé con más frecuencia infecciones y que afecten en este caso a la piel. O sea, estos serían los tres motivos fundamentales por la elevación persistente de la glucosa o del azúcar en la sangre y también el caso de la diabetes mellitus tipo 2, porque hay una resistencia a la insulina y esto lo que significa es que la insulina es menos efectiva en hacer su función de meter la glucosa en las células y de forma que aumentará también el nivel de insulina en la sangre, además del nivel de glucosa y eso también puede tener sus efectos a nivel de la piel. La afectación de la piel en la diabetes o incluso en la prediabetes es bastante frecuente, igual que puede afectar a otros órganos, pues la diabetes también puede afectar a la piel y es interesante porque esto puede ser una manifestación inicial de la diabetes o de la prediabetes, incluso antes de que llegue a ser tal, pero también puede ser una manifestación de una complicación de la diabetes. Entonces es interesante porque esto nos puede ayudar a sospecharlo inicialmente, que esta persona tiene esta afectación de la piel y podría ser un diabético o un prediabético, entonces hay que hacer una analítica y se confirma el tema o se descarta o que puede hacer pensar que esta persona tiene más predisposición a hacer diabetes y por eso habrá que hacer controles con una cierta regularidad. Y también si es una persona ya diagnosticada de diabetes, pues el que aparezcan lesiones cutáneas o según qué tipo de lesiones puede indicar que no está bien controlada la persona y que hay que insistir más en el tratamiento y en todas las medidas higiénico-dietéticas relacionadas con el tratamiento de la diabetes. O sea que es un aspecto importante, tanto para el diagnóstico como para el ajuste del tratamiento. Esto es especialmente importante, la diabetes mellitus tipo 2, porque no suele dar síntomas, es decir, se dice que es silenciosa la mayor parte de las veces, no aparece los síntomas típicos, estos de orinar más de lo normal, beber más de lo normal, comer más de lo normal porque tienes más apetito, pero a pesar de todo pierdes peso. Esto se ve más en la diabetes mellitus tipo 1, pero en la tipo 2 no suele dar síntomas y se descubre por una analítica rutinaria. Entonces el tener en cuenta estos signos o señales cutáneas en la piel nos puede ayudar a sospecharlo y a pedir una analítica y confirmar si se trata de una diabetes o de una prediabetes. O al menos tenerlo en mente. Te dejo los vídeos de síntomas iniciales de diabetes y síntomas peligrosos de diabetes o de prediabetes que creo que te pueden interesar y otros vídeos relacionados. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.